¡Conéctate a los eventos de tu iglesia! ¡Ya tengo mi disfraz listo! ¿Y de qué te vas a disfraz? De pirata. ¿Y tú? ¡Dina Lorita, feliz y contenta! ¿Y tú? ¿Ya leces de tu disfraz? Full Revival. Los invita a unirse a la línea de oración martes 6 a.m., jueves 6 p.m. por Zoom y miércoles 9 a.m. presencial en el Salón de Access. Domingo Access. Jóvenes de Middle School y High School a las 12 y 30 del día. Full Fit. Fortalezcamos el Templo del Espíritu Santo todos los miércoles a las 7 p.m. High School Legacy y Levels. Este viernes no hay reunión. ¿Me escuchaste? No hay reunión. Avísale a tus amigos. Pero sí tenemos precampamento el viernes a las 7 p.m. Full Start. El seminario para nuevos creyentes y nuevos miembros de la iglesia. Iniciamos el primer domingo y el primer miércoles de cada mes. Inscríbete en el lobby. Firme. El Congreso de Mujeres donde aprenderás fundamentos para tener una relación firme con Dios. 8 y 9 de septiembre. Invitados especiales. Shari y Daniela Calvetti. La pastora Saida López. Y nuestros pastores Pedro y Ana María Villegas. Compra tus boletas escaneando el código QR. Costo 55 dólares. Cupos limitados. El domingo 6 de agosto. Celebramos Growing Backwards. El día en que todos somos niños. Estaremos disfrutando de nuestra obra de teatro El Corazón del Único. Niños y adultos deben disfrazarse. Adultos. No vengas sin disfraz. Debes mostrarle a los niños que es parte de su mundo. Temática piratas. Mujeres, este 3 de agosto es adorno. ¿Has experimentado el rechazo? Estaremos hablando de él. Esta reunión es para ti. 7 y 30 pm. Resurgence Fuego. Campamento de jóvenes. Última oportunidad para registrarse. Acércate al bus en la salida. No permitas que tus hijos se pierdan esta experiencia inolvidable. ¡Alerta! Todos aquellos que no han terminado de pagar su cupo, por favor acérquense a la registración en la salida para completar su pago. ¿Escuchas esto? ¿Te molesta? No seas tú el que lo cause. Nuestra cultura no es tolerante con esto. Por favor, apaga tu celular o ponlo en modo vibración. Gracias. Gracias. Gracias.